alo dile bueno primero lo primero es darle la gracia a dios por este día que nos acaba de regalar mi gente a cada uno que están viendo estos vídeos y para mí el día de hoy estamos frente a grandetero corrimos como alrededor de ocho millas todavía nos faltan 28 milésimas mi gente vamos a ver si encontramos unos cuantos bocallaticos por ahí a ver si papá dios no tiene pares de bendiciones porque tenía un pares de días que no venía por aquí el mar como pueden ver sigue muy bueno el tiempo está bueno está haciendo mucha calor mucho calor está haciendo bueno mi gente no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para más contenido de maíz tierra con el genio recuerden que si desea un saludo de no saber en la cara de los comentarios el saludo es para consuel fernández de puerto rico de la isla del encanto mi gente ese es un señor pecador también vamos a ver si salen buena la cambié yo un amigo mío por una amarilla que tenía esta le quedaba un poquito apretada que ya me quedaban grandes ya ustedes saben en la terreno vale porque era consiguió es la terreno porque la compro es la terena de esa maná para que no se empañen mi gente un poquito de saliva vamos a poner esta camarita aquí pues si encontramos algo que grabar vamos a pescar frente a grandes teros como les dije ahorita aquí hay un banquito bien bueno a ver si matamos que sea un gancho de pescado de bocayate bollero bocayate ese es el reloj que mide la profundidad mi gente ese es el que mide los pies esta guantilla que cambia vamos a ver si hay un banquito frío 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 vale veo un bote allá donde viene es como tú está previendo un bote es alejo vale es alejo ah ya llegamos vamos para el fondo vamos para el fondo vamos para el fondo mi gente a lo dirle me voy a llevar ¿tienes creen que yo me tiro sin la careta puesta? no 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 me va a tirar así no elice nueva vale elice nueva no no ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.